Oh alba mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado En su inmenso amor, debes amarle Oh alba mía, eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate, sin más reservas Que Él sin reservas, por ti cedió Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que por su muerte, te dio la vida Y eternamente, la salvación Bendice alma mía, Jehová Y bendiga todo mi sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Amo a quien tanto Sí, ama a quien tanto A ti te he amado A ti te he amado Piensa en quien nunca Piensa en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansía encontrarte Ansía encontrarte Brindale honra Brindale honra Brindale honra Que Él te da paz Él te da paz Oh alma mía 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 Oh alma mía